Para hallar la raíz cuadrada de 81, buscamos dos números iguales que multiplicados me de 81. Si ya te sabes la tabla de multiplicar, debes recordar que si multiplicamos 9 por 9, o sea dos números iguales acá, sale 81. Salió igual, así que la raíz cuadrada es igual a este 9 que has encontrado por acá. Listo, pero de repente no te acuerdas bien la tabla de multiplicar, así que ahí tiene que ser probando. A ver, primero con un número pequeño, por ejemplo con el 2. Multiplicamos así, dos números iguales, 2 por 2, 4. Falta bastante para llegar a 81. A ver, probemos con 8. 8 por 8, ¿cuánto es? 64. Todavía falta para llegar a 81. A ver, con 9, subimos. Dos números iguales, 9 por 9, 81. Ahora sí, salió igual. Significa que la raíz de 81 es igual a este 9 que hemos encontrado por acá. Listo.